La nueva imagen de progreso y su transformación para recibir a visitantes locales, nacionales y extranjeros fue motivo de un reconocimiento público del Secretario Federal de Turismo Miguel Torruco Marqués hacia el alcalde de esta ciudad, Julián Zacarías Curi. Ayer en progreso, durante la gira previa a la inauguración del Tianguis Turístico Yucatán 2021, el funcionario federal hizo referencia especial al trabajo que viene realizando el gobernador Mauricio Vila Dozal y también el presidente municipal panista al señalar que los cambios en este puerto se han acentuado más en los últimos años. Tras recordar que sus primeras vacaciones las pasó en progreso hace 50 años, el funcionario del gabinete de AMLO destacó que la transformación es clave para poder beneficiar a la población local. Parece que fue ayer, hace 50 años, en mis vacaciones, yo era Bel Boy del Hotel del Paseo a la Ciudad de México y pasé las vacaciones 10 días aquí en progreso, en una casita en la playa, la primera vez que dormí en la hamaca. No cabe duda que a lo largo de los años ha habido desarrollo, pero este se acentúa más en esta administración que dirige Mauricio Vila y sobre todo también su presidente municipal. La transformación es la base clave para poder beneficiar a la población local. En ese sentido, durante el mismo evento, el propio alcalde Julián Zacarías hizo un balance del trabajo que ha realizado en progreso, destacando la recuperación del malecón internacional, el trabajo que se realiza en el malecón tradicional, la entrega de apoyos a prestadores de servicios, la limpieza de playas, la certificación con el distintivo Blue Flag, la creación de la policía ecológica, la nueva playa Minipix y el trabajo de gestión para la realización de obras de Sedatu y la atracción de nuevas inversiones al municipio, entre otras cosas. Platicarles un poquito y rápido, en orden cronológico, cómo fueron sucediendo las cosas en progreso. En 2018, en septiembre, cuando llegamos junto con el gobierno del Estado a administrar la ciudad, no teníamos agua, la basura estaba por todas partes, no teníamos patrullas, no teníamos camiones para dar servicios públicos, no teníamos nada. Las cosas estaban en pésimas condiciones. Y al primer mes de acciones, junto con el gobernador, fuimos a Miami para visitar y poder platicar en las oficinas con la Carnival, que era la línea de cruceros que venía a Progreso. Y ahí nos reciben con que no querían regresar más a Progreso, porque Progreso estaba sucio, porque las autoridades anteriores no lo atendían. Y el gobernador les pidió tiempo y presentarles un plan de 100 días de acción para que pudiéramos trabajar. Y ahí inició la transformación de Progreso. Las primeras acciones prácticamente fueron tener un sistema de recolección digna. Creamos Prolimpia con los equipos que nos entregó el gobierno del Estado a través del gobernador. Hicimos inversiones al sistema municipal de agua potable, en coordinación con el gobierno del Estado y el municipio. Trabajamos en orden y limpieza para recuperar espacios públicos, porque todos estaban en total abandono. Todos ustedes han sido y formado parte de una u otra forma de progreso. Y conocen el antes, conocen el ahora. Quiero agradecerles en este punto a todos los colaboradores del ayuntamiento por su dedicación y entrega, porque estos tres años tampoco hubieran sido de avances para el municipio si entre todos no hubiéramos jalado en el mismo sentido. Y por último, agradecerle al gobernador Mauricio Vila todo el apoyo y la disposición de trabajar por Progreso. La visión tan clara que tiene, que seguramente con el paso del tiempo los mismos prestadores de servicio y ciudadanos lo han sentido. Estamos trabajando en el mismo sentido. Muchas gracias por todo, gobernador. Sabes que en mí encuentras un aliado para seguir haciendo las cosas bien. Y ya para despedirme, quiero decirles que el progreso, no solo mejorar lo que hay, es avanzar hacia lo que será. Muchísimas gracias. El edil también abordó el tema de la reconstrucción de calles en todo el municipio, donde se han repavimentado 33 kilómetros de arterias con apoyo del gobierno del estado y anticipó que ante las demandas ciudadanas continuarán avanzando en ese sentido en beneficio de todos los habitantes.